¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hablar, en términos generales, cómo partir con la pesca con mosca, ¿cierto? Ya tengo cosas juntas, pero voy a tocar o voy a entrar un poquito más en detalle en las cañas. Las cañas de pesca con mosca existen de distintos materiales, con distintos tramos. Los tramos son la cantidad de secciones que la componen, pueden ser de un tramo, de dos tramos, tres hasta cuatro, hay de más, hay de siete. La numeración, que es un punto muy importante, y la acción, que también es un punto importante. Lo más importante yo creo que en el tema de las cañas es el tamaño, la cantidad de tramos, la numeración y la acción. Los materiales sí y no. Los otros que tienen las cañas son distintos tipos de asientos, ya se los voy a mostrar. Como les comentaba, hay distintos tipos de materiales. Las cañas de pesca con mosca se fabrican en bambú, lamentablemente la que tenía la vendía, así que no se las voy a poder mostrar. También están hechas en fibra de vidrio. Si se fijan, esta es una caña hecha en fibra de vidrio. Muchas veces uno no puede notar la diferencia, pero eso es fibra y esto es grafito. Hay algunas incluso que además de grafito, tienen incorporado algunas fibras de borón dentro de la construcción de la caña. Y lo otro relativo a materiales es que usualmente los mangos son de corcho. Hay mangos de madera y hay mangos plásticos, usualmente son de corcho. Ahora los asientos donde va el carrete en las cañas pueden ser tanto de corcho, de madera, hay algunos que aquí son de aluminio, metálico o plástico. Los tamaños de las cañas normalmente van desde los 5 pies hasta los 12 pies o 14 pies en el caso de las cañas de dos manos. Las cañas de dos manos en la pesca con moscas utilizan dos manos y el carrete de vaca al medio. Mi canal está básicamente dedicado a cañas de una mano. Por lo tanto, en el rango de cañas de pesca con mosca tradicional van desde los 5 pies hasta los 10 pies, que es para pesca más específica. La cantidad de tramos tiene que ver básicamente a la actualidad, porque antiguamente no era así. La actualidad tiene que ver con la facilidad y comodidad de transporte. Por ejemplo, hasta cañas de cuatro tramos y me cabe en un bolso. Una caña de dos tramos no me cabe, incluso hay cañas de un tramo que también es más complicado de transportar, especialmente si viajamos en avión. La numeración, como les comentaba en otros videos, tiene relación con los primeros 30 pies del peso de la línea. El peso de una línea de lanzamiento de pesca con mosca, su numeración está relacionada con el peso de los primeros 30 pies. Y las cañas se diseñan para lanzar el peso de esa línea. Y todas las cañas de pesca con mosca, o yo diría el 99.9%, indican el tamaño de línea que utilizan en alguna parte cerca del mango de la caña. Si fijan, en todos los dices de una u otra manilla, AFTMA line número 6 a 7. Cuando dice dos numeraciones, quiere decir que pueden probar con una numeración número 6 o número 7. Cuando hay dos numeraciones, la regla básica o de oro, si ocupan la numeración menor, van a poder hacer lanzamientos más lejos porque la caña, al ser la línea más liviana, tiene más potencia. Pero si es que uno está aprendiendo a lanzar, no necesariamente eso se va a cumplir. Y si uno utiliza el tope o el número mayor de la línea recomendada, usualmente lo que uno consigue con eso, al ser una línea más pesada, es que la caña se flecta un poco más. Por lo tanto, en el tema de acción que ya vamos a tocar, uno puede variar la acción de una caña, no solamente por lo que dice de fábrica, sino por la numeración de la línea que utiliza. Entonces ya pasamos por todo, materiales, tramos, tamaños, numeración y finalmente la acción de una caña. La acción de una caña tiene que ver con qué tan profundo se flecta la caña. Si se flecta solamente la primera parte o el primer tercio de la caña, estamos ante una caña que es de acción rápida. Las cañas de acción rápida tienen la ventaja de que es más fácil de utilizar en condiciones de viento, puede obtener al principio, bueno, todavía no soy muy ducho en el arte del lanzamiento, puedo obtener mayores distancias. Y eso básicamente es un poquito lo que tiene que ver con la acción y también afecta de una u otra manera la presentación de la mosca en el agua. En manos expertas, la acción de una caña no afecta mucho, sin embargo, me mantengo en la recomendación inicial que le hice con respecto a la acción de las cañas que se cumplen para partir una caña de acción media, porque eso perdona muchos errores iniciales, ¿cierto? Es más fácil de sentir cómo se flecta la caña en los lanzamientos, por lo tanto, me va dando un feeling, un feedback en la muñeca para ajustar mi lanzamiento. Entonces, como les venía diciendo, después de la caña de acción rápida o de punta en que solo se flecta una parte de la caña, voy a poner un monito aquí, están las cañas de acción media. Y esas cañas lo que hacen es que la flexión de la caña, cuando estoy haciendo el lanzamiento de la línea, se produce hasta la mitad de la caña. Y cuando son cañas de acción completa o full flex, es porque la curva o como se flectan, se flectan hasta el mango de la caña mientras estoy haciendo el lanzamiento. Y al igual que la numeración, normalmente el tipo de flexión de la caña viene indicada a veces sí, a veces no. No solamente viene indicada el tipo de acción de la caña y la línea, sino que si se fijan el largo y muchas veces el peso. Aunque el peso especificado versus el que yo he pesado, difiere en algunas marcas y en algunas más que otras. En otras cañas, como por ejemplo esta, si se fijan dice la numeración de la caña, pero no me dice ni el largo ni la acción. Bueno, espero que este video le haya sido de utilidad. Antes de terminar, quiero tocar un pequeño puntito que dejé para el final, que es el tipo de asiento donde se coloca el carrete. Se toca de plástico, hay de corcho, como les dije, de madera y de aluminio o metálico. Pero hay algunos que tienen una gran diferencia con el resto. Algunos que son, se apretan y la presión se ejerce hacia abajo y el carrete siempre se mantiene al final, como esta. Hay cañas en que el carrete se fija con anillas y el otro tipo de cañas en que la fijación se hace hacia arriba. Y además hay otro tipo de cañas que aquí no tengo, que tienen una sola anilla y tienen un sacado aquí adelante donde va una patita del carrete y la otra parte lo afirma o al revés, hacia abajo también existe. Las diferencias en los asientos del carrete hacen que la caña sea más pesada o más liviana. Una caña completamente de corcho con dos anillas tan chicas como esta, como ven aquí, hacen que esta caña sea muy liviana. Y a medida que voy insertando madera o cosas más exóticas en la sujeción del carrete, la caña se vuelve más pesada. Pero eso ya es harina de otro costal, pueden revisar otros videos en donde hablo del tema, voy a dejar un link acá abajo. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos. Si tienen duda o quieren que toque otro tema, háganmelo saber aquí en los comentarios. Y será entonces, hasta una próxima oportunidad.